Buenas amigos, hablamos de un nuevo código de averías en nuestra caldera Novanox, clase 5 bajo NX de Basi Roca, Novanox Platinum. ¿De qué código? Vamos a hablar del 432. Bueno, ahí estamos teniendo una temperatura demasiado alta. Bueno, se ha activado el elemento de seguridad, el termostato de seguridad. Bueno, ¿por qué puede ser? Bueno, vamos a determinar diferentes elementos, porque puede ser que tengamos algo sencillo como exceso de aire en el circuito. Vamos a mirar siempre las tomas a tierra, importantísimo. El enchufe, vamos a mirar polaridades. Todas estas cosas es importante que las veamos. Siempre empezando desde lo más sencillo y esa sobretemperatura, ¿por qué se ha efectuado? Que todo esté funcionando, los mecanismos correctamente, el circulador, que tenga el giro adecuado, que no haya ninguna obstrucción, que el nivel o la presión de agua sea la correcta, 1,5 en frío. Todas estas cosas vamos a verlas y así determinaremos cuál es el problema, ¿vale? Chao.